Vecina de Pérez Celedón y quien es embajadora de Costa Rica en Ecuador, uno de los países más afectados en Latinoamérica por el COVID-19, se encuentra trabajando de lleno para ayudar en el retorno de los costarricenses en ese país. La embajada y el consulado de Costa Rica luego de diversas gestiones se ha generado una opción para realizar un vuelo desde Quito hacia San José. Este estará saliendo el próximo miércoles 29 de abril a las 11 de la mañana desde el aeropuerto internacional Mariscal Sucre. Esperan que muchos puedan aprovechar esta única oportunidad para retornar a Costa Rica ante la actual incertidumbre respecto a la fecha de reanudación de los vuelos regulares de las compañías aéreas que operan rutas hacia nuestro país. Desde que se inició la cuarentena por la pandemia COVID-19, hemos estado alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para los requerimientos y necesidades de los costarricenses en Ecuador, tanto para los que residen en este país como para los que quedaron varados por diferentes situaciones. Con el esfuerzo del equipo de trabajo de la embajada y en coordinación con las autoridades de Cancillería Costa Rica, se ha logrado un vuelo humanitario directo entre Quito, Ecuador, San José, Costa Rica, para el día miércoles 29 de abril, saliendo a las 11 de la mañana y arribando a la 1 de la tarde. Tanto la embajadora como el cónsul permanecen en Ecuador para atender la oficina. ¡Gracias!